Nosotros padres en el nombre de Jesús te hemos hablado a ti te hemos cantado, reconocido, agradecido alabado, adorado, honrado te hemos dado nuestros tributos de alabanza, adoración te hemos dado también parte de lo que es tuyo te lo hemos devuelto porque es tuyo nuestro diezmo hemos expresado nuestro amor así pero ahora tú nos quieres hablar a nosotros de modo que ahora calla el hombre y habla a Dios es un momento vital, sustancial es un momento fundamental en la vida del creyente porque hemos de darte la oportunidad de que tú nos hables y de ese modo podemos aprender más de ti ayúdanos por tanto guíanos a través de las escrituras abre nuestros ojos y nuestro entendimiento no solo para leer y no solo para entender sino para aplicar para vestirnos con la palabra para ser obedientes a la palabra para poder ser de los que están comprometidos contigo a través de ello en el nombre de Jesús abre nuestros oídos espirituales que ninguna palabra sea vertida en tierra sino que caiga en nuestro corazón en un corazón que sea fértil un corazón que esté bien labrado que pueda producir un buen fruto te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús amén y amén bien hermanos estuvimos viendo vamos a no, no estamos ahí estamos antes retrocede por favor estamos viendo aquí aquí siempre a ver dale al final esa es la última que vimos y ahora empezamos es importante para Dios el que no murmuremos vamos por ahí en esa diapositiva empezamos esto es importante para Dios que no haya juicio que no haya crítica quita el dos vamos punto por punto dale uno para atrás uno para atrás para atrás dos para atrás dos para atrás otro ahí estamos es importante para Dios bien vamos a empezar a ver el primer punto Dios ama al que cuida su lengua y no hace daño con ella que importante hermano, hermana Dios ama al que cuida su lengua ya lo vimos en un en un momento anterior pero lo vamos a ver de nuevo porque es bastante importante en otro proverbio dice que hay hombres cuya lengua es como golpes de espada pero otros su lengua es medicina escuchen nosotros tenemos que ser de los que nuestra lengua es medicina una herida en el alma una herida en la carne con una lengua que sea medicina con amor el amor no hace daño el amor no ofende ofende la ira hasta el punto que dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira en una discusión en un momento donde personas están peleando verbalmente si tú te vas subiendo el calor de la conversación va a subir y va a llegar un momento que puede llegar a las manos creo no sé si lo conté aquí pero hace dos semanas estuve viendo las noticias de la región de Murcia en el canal 7 y quedé sorprendido que estaban narrando uno de los acontecimientos que había pasado estaban en en una casa vacacional una familia y estaban jugando a un juego a las cartas y en un instante estaba la madre con los hijos los hijos eran de 20 años aproximadamente para arriba y para abajo y en un momento la hermana hija de la misma madre y el hermano estaban en la misma mesa jugando en un ataque de ira empieza a discutir con él porque había perdido uno de ellos porque había hecho una trampa fíjate familiarmente sin jugarse el dinero y en un instante en esa bravura en esa ira en esa falta de control y dominio propio un espíritu se le metió la carne se le fue obviamente Satanás está detrás se fue para la cocina agarró un cuchillo ni corto ni perezoso presa de la ira se lo clavó terminando con la muerte mientras venían los servicios de urgencia de su propio hermano llorando a su lado mientras el hermano se desangraba diciendo tú eres mi hermano yo te quiero ha sido sin querer un drama eso fue un drama yo me quedé perplejo como lo contaban como la madre vio a su hija que se la llevaban a prisión y sale la imagen y sale mamá yo lo quería ya lo sé hija y entrevistan a la madre y dice tengo un hijo muerto y una hija en prisión hermano ¿por qué? por la ira por no tener dominio propio por palabras que tienen poder porque todo empieza ahí en el corazón del hombre si nuestra boca es medicina no, no pasa nada tú ganaste pero no ¿vale tu vida más que una partida? nuestra lengua tiene que ser medicina para con todo pero hay personas que su lengua es golpe de espada y el que a espada hiere o mata a espada muere lo dijo Jesús cuando Malco fue le cortó Pedro le cortó la oreja él estaba usando no la boca en ese momento pero si la espada nosotros no podemos usar nuestra boca para violencia porque si usamos nuestra boca para violencia estamos atrayendo como un imán la violencia a nuestra vida la palabra áspera hace subir hervir más todavía el conflicto pon a prueba este versículo porque la palabra de Dios es real esta semana yo te reto a que cuando haya una discusión yo sé que hace falta mucha fuerza para contenerse hay que ejercitarte en el dominio propio pues aquí tiene un motivo y cuando vayan a salir esos impulsos de nuestra carne de nuestra alma que quieren hacer callar al otro o que quieren dar un grito cámbialo por una palabra mansa blanda suave con aceite con unción y en lugar de levantar la voz y hablar al mismo tono que te están hablando sea quien sea sea una autoridad policial sea un funcionario que te está haciendo un fastidio sea un vecino que te está molestando bájate y háblale con mansedumbre sea en la casa sea fuera de la casa háblale con amor y tú vas a ver que la persona que está subida acuérdate de lo que te digo más más lejos de lo que uno puede imaginar que se te va a subir más se va a quedar como como diría bueno no estoy yo en el nivel que tengo que estar y se va a bajar haz la prueba haz la prueba la blanda respuesta quita la ira pero si tú te embraveces y te pones a nivel hace subir el furor nuestra lengua tiene que ser medicina no perdemos nada Dios nos sanó Dios nos recibió Dios nos restauró pues tenemos que hacer lo que Él hizo entonces Dios ama al que cuida su lengua al que no hace daño pero aborrece y abomina como vamos a leer a los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos de pecado los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos que importante es eso hay que llevar mucho cuidado que no nos pase amén vayamos al salmo 15 ya está ahí parafraseado un poco y al proverbio 6 en el salmo 15 muy conocido yo lo sé pero viene bien recordarlo porque aquí estamos para aprender y la madre del aprendizaje es la repetición así que no nos cansamos salmo 15 Jehová ¿quién habitará en tu tabernáculo? nosotros decimos en el salmo 91 lo decimos mucho que nosotros si lo tenemos a él por habitación y eso se dice con mucha facilidad ven a habitar no solo deseamos una visita creemos que habite y somos mentirosos porque si Dios viene a habitar y le damos la llave de nuestro corazón y él tiene que tirar todo lo que sobra empezamos a gritar y a patalear cuando diga orgullo fuera y tú estás en orgullo altivez fuera vanidad es fuera céntrate en mí muchos vamos a pasarlo mal porque nos creemos que estamos bien solo vemos el defecto del otro como nuestros ojos están para afuera siempre analizamos a los demás tenemos unos rayos perfectos para analizar a los demás enseguida nos hacemos un perfil de cada persona pero es que nosotros tenemos que los ojos que están para afuera volverlo para adentro eso lo hace la palabra de Dios nos pone en un espejo entonces Jehová quien habitará en tu tabernáculo por supuesto nosotros decimos que habitamos bajo su cobertura bajo su sombra pero habitar no es visitar nosotros somos templos santos del Espíritu de Dios y él quiere habitar en nosotros y nosotros tenemos que habitar en él esto no es solo profético de que vamos a estar con él en el futuro esto es presente ya padre que ellos sean uno como tú en mí y yo en ti es decir él es nuestra habitación y nosotros somos su habitación él en nosotros y nosotros en él entendemos eso ahora quien habitará en tu tabernáculo no quien visitará tu presencia sino quien habita en una habitación donde tiene intimidad contigo donde hay algo más que hablarle dame el pan mañana que no me despidan del trabajo que me salga trabajo que me den una subvención pom 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 y se acabó no amistad señor tengo este problema guíame tú que quieres que haga lo que tú me digas yo lo hago aquí me tiene y tenemos que ser valientes para eso entonces quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo en las alturas de la santidad el monte habla y cuando Jesús se subía al monte a buscar la presencia de Dios quien va a habitar en la presencia de Dios siguiente versículo el que anda en integridad y hace justicia es decir la voluntad del Señor y habla verdad en su corazón habla verdad que importante en la boca cuando nosotros estamos criticando a alguien no estamos hablando verdad porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso porque nosotros no tenemos que usar la boca para nada que no sea bendecir alabar adorar y predicar la palabra de Dios y anunciar las virtudes de Cristo hay momentos que hay que poner orden hay momentos de disciplina pero nosotros no tenemos que estar criticando a nadie hay momentos que tenemos que sojuzgar las cosas con el equilibrio de la palabra el que no calumnia con su lengua que es calumniar hablar mal de alguien eso es la calumnia y lo hemos dicho muchas veces tú te puedes arrepentir ay que me equivoqué estaba equivocado madre mía pero la calumnia es como el que se sube a un campanario coge una almohada de esas de plumas le abre la cremallera y empieza a sacudirla y el viento empieza a dispersar los miles de plumas por todo lugar y entonces luego se da cuenta que lo que dijo no era como él creía o ella creía y entonces el daño ya está hecho a cada persona que cogió una pluma le llegó una información errónea una información de crítica aunque tú quieras ya enmendar el daño tú no puedes recoger todas las plumas que soltaste en lo alto del campanario del monte y volver a meterlas dentro de la almohada ¿a que no? pues así es una lengua calumniadora que luego nos podemos arrepentir pero las consecuencias quedaron ahí por eso tenemos que ser prudentes y digo lo de siempre si en el mundo a una persona se le presume su inocencia en el derecho en el ordenamiento jurídico de todos los estados toda persona se le declara se le presume inocente hasta que no se demuestra lo contrario por un procedimiento con todas las garantías un procedimiento donde se le pone un abogado donde hay un juez imparcial hasta el punto que si el juez que ha instruido en lo penal un asunto se ha podido contaminar la ley marca que otro juez diste la sentencia para que no haya un afecto una inclinación a inclinar la balanza en un sentido o en otro es decir el sistema del ordenamiento jurídico de todos los países establece una garantía a aquel que es imputado o calificado como un posible delincuente antes de que haya una sentencia se le da la oportunidad de que se defienda de que lleve sus pruebas lleve sus testigos y nosotros en el reino de los cielos aquí en la tierra en contra de la voluntad del padre porque el ordenamiento jurídico de un país está imitando el corazón del padre que es lo único que da luz y sale muchas veces de la palabra nosotros juzgamos sin oír juzgamos sin pruebas juzgamos sin defenderse nadie a sus espaldas y sin que nos oiga fíjate que mal estamos hermano alguien dijo que la iglesia de Cristo es el único ejército que asesina a sus soldados sin darle derecho a defenderse y no está desencaminado nosotros tenemos que ser prudentes nosotros tenemos que guardar los unos tenemos que guardar de los otros no podemos tus ojos pueden ver cosas que parecen algo pero no son ese algo el típico ejemplo que muchas veces ponemos de una persona tumbada en el suelo con un puñal abre la puerta la policía y los que oyeron el ruido y está con la mano en el puñal puede estar matándolo o puede estar sacándolo para salvarlo no lo pueden meter en la cárcel habrá que escuchar quizás le digan arriba las manos quieto y levante las manos ¿qué hace usted ahí? estoy sacando el puñal puede ser pero nosotros somos en cuanto vemos algo de ¡ah! ya está te pillé ¿cómo que te pillé? nosotros juzgamos por apariencia solo Dios ve el corazón por eso el justo juicio será el que haga Jesús en el tribunal de Cristo ¿amén? el que no calumnia con su lengua va a habitar en el monte santo en el tabernáculo va a estar en la presencia de Dios y Dios con él el que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo por lo tanto no habla mal de su prójimo no le pone la zancadilla no mira para otro lado en su necesidad hermano es difícil es difícil equilibrar pero es posible tenemos una nueva creación tenemos el espíritu tenemos el fruto del espíritu ni admite escúchame esto es muy importante por esto no lo aplicamos como iglesia ni admite reproche alguno contra su vecino contra el que habita confiadamente al lado tuyo contra tu hermano tu hermana somos hermanos que importante sería que entendamos después de tantos años oyendo las mismas palabras que no debes de admitir reproche no admita si alguien viene a criticarte a alguien dile mira háblame de ti y de mi y bien de los demás como es háblame de ti y de mi nuestras cosas y de los demás me hablan lo bueno oye mira fulanico que bien oye como como se le da bien esto ay mira tal no vale mucho para esto pero para esto es fenomenal yo cuando tenga alguna necesidad voy a ir a él o a ella oye te has dado cuenta que bien va en la iglesia tal persona gloria a Dios pero no hables mal de nadie porque Dios lo ve y aquí está hablando de un futuro y un presente no puedes tener comunión y Isaías 59 dice que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros es pecar errar el blanco es pecar el pecado trae consecuencias las trae lo queramos o no lo queramos el pecado trae consecuencias porque si no Dios sería mentiroso de modo que aunque tú lo hagas en los secretos al final va a salir a luz y va a salir tu nombre y si sale y es falso pues gloria a Dios tendrás paz pero si no te sentirás fatal amén Dios lo está viendo igual no admita reproche contra nadie aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová tenemos que honrarnos los unos a los otros tenemos que honrar a los que temen a Dios a los que de verdad se conducen como un ejemplo en la casa del Señor sea el que más tiempo lleva o el que menos tiempo lleva tenemos que honrarnos los unos a los otros todos deberíamos de ser de los que temen a Dios obviamente pero tristemente no siempre pasa hay personas que viven en pecado y les da lo mismo que lo ocultan lo cubren lo justifican pero deberíamos de atender con más excelencia honra a aquellos que temen a Dios el que aún jurando en su en su propio daño no por eso cambia es decir integridad aunque me perjudique esta es la verdad yo te la digo pero no que llevemos una máscara de hipocresía una apariencia seamos de una manera en la iglesia y por fuera de otra a mí a veces me ha dicho pero por años esto no es nada nuevo por años me ha dicho personas no digo que sea así si tú supieras quién es fulanito o fulanita en la iglesia te pone muy buena cara pero ahí afuera yo lo que pasa es que lo corto porque a mí no me da pruebas no me lo trae delante no me lo dice delante otra cosa que diga mira esta persona aquí dice y hace esto pero mira y entonces se puede juzgar con derechos con defensa con pruebas con hechos se puede llegar a una conclusión ¿verdad? es lo que hacían los jueces de Israel pero lo que no podemos es arbitrariamente hacer una opinión hacer una difamación salirnos a la puerta empezar a la puerta o a tu casa y hablar mal de la gente y eso tristemente se da no aquí en todas las iglesias del mundo porque en la carne está y cualquier persona que ande en la carne le va a salir la carne ¿amén? entendemos eso ¿no? pero que bueno que aún que nosotros juremos en nuestro daño no cambiemos seamos íntegro nuestro sí, sí nuestro no, no si se dijo así así es y punto esa es la integridad que a Dios le gusta amén vamos ahora bueno falta el cinco quien su dinero no dio a usura es decir que no presta para sacar intereses si lo presta lo presta porque lo necesita a alguien pero no para agobiar a explotar a una persona quien su dinero no dio a usura y el que dice dinero cualquier cosa que hagamos que no sea con un interés que lo hagamos por amor ni contra el inocente admitió cohecho cuidado con ponernos de parte del culpable en contra del inocente por interés y eso puede pasar sin darnos cuenta hermano a veces te cae bien una persona y te cuenta un hecho eso puede pasar en la iglesia puede pasar yo lo digo preventivo ¿verdad? una vacuna preventiva alguien te cuenta que ha tenido un roce con otra persona y como te cae bien ay si es verdad cuidado cuidado porque ahí tú estás admitiendo el cohecho cuando tú te llevas un beneficio cuidado porque tu función no es darle la razón al que te cae bien sino ser conciliador conciliadora en la bienaventuranza en la bienaventuranza habla de aquellos que son precisamente de ese carácter los mansos los humildes los conciliadores los que ponen paz como los mansos los toros mansos son los que sacan al toro bravo lo rodean y lo sacan para que no sea violento y así tenemos que ser nosotros ¿amén? y dice el que hace estas cosas no resbalará jamás que bueno hermano hermana huye limpio sin que nadie le persiga pero el justo está confiado como un león no vas a resbalar vamos de aquí al proverbio que está ahí también en la diapositiva proverbio 6 que tiene mucha relación con esto proverbio 6 creo que lo leímos en una de las ocasiones pero vamos a verlo ahora aunque sea rápidamente proverbio 6 16 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma abomina es una palabra profunda aborrece también son cosas que Dios detesta que no puede sufrir no puede soportar son cosas que que por mucho que nosotros creamos que estamos bien con Dios estamos viviendo una luna de miel pero totalmente fantasmagórica en el sentido de que no existe es irreal irreal nosotros podemos tener un concepto propio de las cosas pero el concepto verdadero es el que la palabra nota amén ahora aquí dice que Dios aborrece y abomina los ojos altivos la persona altiva orgullosa vanagloriosa la persona que se cree mejor que los demás que solo esa persona sabe hacer las cosas bien que una cosa es poner orden cuando te toca si tú eres profesor profesora o tienes una autoridad tú tienes que poner un orden otra cosa es ser altivo altiva la actitud con la que se hace porque tú puedes tú puedes ejercer la autoridad en una actitud humilde o en una actitud altiva son los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente que es lo que estamos hablando porque no hace falta coger un puñal y asesinar a alguien sino su reputación tú te la puedes perfectamente arreglar para echarla a perder el corazón que maquina pensamientos inícuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y ahora dice el 7 y el que siembra discordia entre los hermanos si te das cuenta hay un paralelismo muy grande entre el salmo 15 y el proverbio 6 y nosotros tenemos que entender que esto es sumamente importante en nuestra vida porque podemos vivir una espiritualidad irreal pensar que Dios está con nosotros vamos que nos va a dar hasta las gracias todos los días por todo lo que hacemos y que nos debe la vida y que nos debe el sueldo hermano no estamos haciendo el siervo inútil después de hacer dice la parábola que Jesús contó todo lo que tenía que hacer y cuando haya acabado todo entonces podrá decir siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer es hecho es decir cualquier persona de aquí o de cualquier iglesia del mundo que haga vamos en la voluntad de Dios obviamente todo lo que nosotros nos quedáramos perplejos como es posible que esta persona haya hecho eso pues para eso Dios lo llamó cuando lo haya hecho podrá decir wow no hay otro como yo no wow no hay otra sierva como yo no podrá decir soy siervo o sierva inútil porque Dios me llamó a hacer lo que he hecho con su ayuda lo hice porque si es sin su ayuda que vamos a hacer tú y yo si hasta las personas se duermen no en esta en todas en la iglesia si no son capaces de mantener despiertos sus ojos y su mente a la palabra que vamos a hacer nosotros sin Dios vamos a hacer algo que fácil es que un corazón se pare o no que fácil es que un corazón pare cuando llega la hora y si es la hora por mucho el extra shock que le mete y adrenalina pinchada nada pero como no sea la hora aunque esté muerto si Dios quiere vivirá con o sin el extra shock el Señor es el todopoderoso nunca lo olvide muy bien vamos ahora al punto número 2 Dios demanda armonía unidad concordia paz y unidad wow casi nada ¿verdad? pero vamos al Salmo 133 yo sé que tú lo conoces pero tenemos que verlo para que veamos que esto es importante porque Dios aborrece lo contrario Dios abomina lo contrario y entonces tenemos que ver lo que ama ¿sabes lo que Dios ama? la armonía me impresiona mucho que dice la palabra de Dios oye Israel tu Dios uno es pero está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo ¿quién prevalece? ninguno están de acuerdo en todo escuchen como tu matrimonio ¿verdad? de acuerdo en todo ¿amén? ¿amén? así sea hasta este a lo bueno qué bueno sería que estuviéramos todos de acuerdo en todo y en lo que no dice el apóstol Pablo Dios lo pondrá en los matrimonios igual no discutamos estemos de acuerdo en todo y en lo que no Dios lo hará que quiero tener un hijo que no que sí que no que sí que no divorcio por eso es que a veces la discusión sube de tono sube de tono y por una tontería ya empiezan a sacar los trapos sucios que estaban olvidados lo que estaba que parecía que ya estaba perdonado lo que se arregló hace cuatro años y entonces empezamos a sacar la artillería pesada pero si ya es tan sencillo ¿tenemos un hijo o no? ¿de dónde ha llegado la conversación? ¿qué pasó? entonces lo importante es que aprendamos a estar de acuerdo y Dios lo demanda Dios lo demanda en el Salmo 133 vamos a leer el Salmo 133 sé que lo hemos cantado lo hemos leído y lo queremos vivir estamos ahí ¿verdad? mirad dice Dios que bonito Dios te dice mira asómate experimentalo mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía yo quiero aquí aunque no vamos a meternos muy de profundo lo hemos hecho en predicaciones exclusivas de este punto y hemos visto lo que es la armonía hemos puesto a cantar media iglesia una canción y a la otra media en otro en otra parte de la canción y era ruido se veía ruido nadie se edificaba y hemos hablado de eso ¿no? pero incluso un ejército izquierda 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 derecha y cada uno va a su paso es un desastre ¿verdad? el orden la unidad el mismo paso hemos hablado mucho de eso pero yo quiero que podamos ir más allá al deseo del Señor como expresa como quiere transmitir lo que hay en su corazón y dice mirad pueblo mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía pero yo voy más allá nosotros tenemos esa responsabilidad para que la vea ¿quién? las personas que vienen de allá afuera ¿y cuántas veces hermanos vienen personas de allá afuera yo sé que muchos vienen con un espíritu crítico por sus heridas otros vienen quizá con un espíritu diabólico a ponernos en disensión y tenemos que tener sabiduría y madurez oye que me ha hecho daño esa persona tú tienes que ser sabio bueno no te preocupes cubre con armonía yo voy a hablar vamos a arreglarlo porque el enemigo puede mandar a los suyos a traer una bomba una granada explosiva y tenemos que saber cómo desactivarla pero es cierto que es nuestra responsabilidad no para que nos vean sino vivirlo en el día a día o sea esto no es el matrimonio que dice va a venir el pastor ni me levanten la voz que te no o sea apórtate bien no le vayas a contar o sea no esto es el día a día si alguien viene a mi casa no tengo que decir ya sabes que va a venir venga no venga quien venga yo tengo que ser así amén en la iglesia tenemos que ser así como Dios quiere no porque venga la gente vamos a estar ay mi amado no tiene que ser natural todos los días esta palabra que yo estoy leyendo la puede leer tu vecino del cuarto del quinto sé que que ayer se metió un atracón con sus amigos y no te dejó dormir a ver como le llaman la atención a ver como le llaman la atención no le vaya a matar al perro con veneno que esas cosas pasan ni a rayar el coche hazlo con amor ora por esa persona háblale de Cristo métele un versículo debajo de la puerta ¿por qué no? con la emisora de radio y cuando tu vecino un día puede ser que venga aquí que vea que nosotros vivimos en eso y diga que bueno y que delicioso que cosa más linda porque Jesús dijo en esto conocerán que soy mi discípulo ¿y en qué dijo que era? ¿en que os sabéis la Biblia de memoria? ¿dijo en que os sabéis los versículos todos desde Génesis hasta Apocalipsis? Satanás se la sabe dijo en esto conocerán los que no creen que sois mi discípulo en el amor que os tengáis los unos a los otros y el amor es perdonar el amor es servir el amor es dar el amor es pasar por alto la ofensa ser defraudados como hemos estado viendo en todas las reuniones anteriores y entonces eso hace despertar que delicioso es habitar los hermanos juntos la gente queda enamorada yo recuerdo era más fácil cuando éramos poquitos yo recuerdo que las primeras conversiones cuando vino por ejemplo Nubia yo no sé si ya se acuerda y María en aquella época lo que enamoraba a las personas que venían era ¡cuánto amor! y yo no quiero que eso se pierda porque si eso se pierde estamos haciendo obras humanas ¿amén? si se pierde el amor se perdió todo el amor es un estilo de vida no es porque viene ¡eh! que están los nuevos ¡ah! vale, vale te perdono los hablamos ¿eh? no, eso no eso no es un estilo de vida para que cuando vengan o no vengan estén o no estén haya aquí armonía y mira que si nosotros no hacemos las cosas bien las consecuencias que Dios quiere la bendición que Dios quiere traer si nos vamos a la parte del final dice en el 3 al final y ahora volvemos porque allí donde hay armonía y hay amor donde hay unidad donde hay comprensión entendimiento donde no prevalece nadie sino todos somos iguales todos somos hermanos donde solo hay uno que importa Jesucristo el otro Señor allí en ese lugar allí Jehová envía bendición y vida eterna allí hay una atmósfera allí hay algo diferente allí hay bendición allí uno sale como ungido sale con un perfume espiritual sale viene uno con jaqueca y se va con la mente limpia viene uno enfermo y se va sano viene uno con preocupaciones y se va con bendiciones viene uno que va para el infierno y se va para el cielo hermanos eso es nuestra responsabilidad mira que Dios no dice yo voy a enviar a todas las iglesias bendiciones y vida eterna no dice yo voy a enviar allí vamos al principio al uno allí donde hay unidad armonía allí donde se habita allí donde realmente permanece permanece cuando es delicioso habitarlo hermanos juntos en armonía en ese lugar Dios divisa Dios escanea y entonces dice allí envío yo mi bendición y mi vida eterna pero tú puedes tener todas las iglesias que tú quieras repartidas por donde tú quieras y si allí no hay armonía si allí no hay amor si allí no hay unidad si allí no trabajamos como Dios dice tendremos el resultado de la disciplina y el trabajo y el esfuerzo por supuesto que sí si nosotros salimos a predicar todos los días toda la iglesia y empezamos a llamar a la puerta y a meter tratados y a quedar con la persona y a dejar nuestro teléfono y a decir si tiene un problema llámame yo te digo que si hacemos eso tenemos que ir a una iglesia de tres mil o cuatro mil con el tiempo eso da un fruto pero eso no quiere decir que Dios esté contento o sea Dios está contento que evangelicemos pero un método de llenar la iglesia no es suficiente para agradar a Dios me explico Dios se agrada cuando vivimos eso y él mismo dice que eso para él es delicioso pero como vamos a vivir en armonía si hay críticas chismes grupos ¿se entiende o no se entiende? nosotros tenemos que ser armónicos hablar un mismo lenguaje tener un mismo corazón y el que no lo tenga se pone en la presencia de Dios y el que no pide ayuda a Dios le agrada eso a Dios le agrada que alguien diga mira hermano yo quiero amar más yo no lo he hecho bien en perdonarme no pasa nada se cubre con amor le cubrimos le abrazamos y seguimos adelante aprendiendo pero tenemos todos que vivir en armonía en unidad tenemos que ir en el mismo paso no podemos ir en pasos diferentes y estar viéndonos los defectos porque eso paraliza la marcha de la iglesia a donde Dios nos quiere llevar amén mirad cuan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía para Dios y para los demás en eso conocerán que somos sus discípulos y ahora compara es como el buen óleo el aceite sobre la cabeza está pensando en esa unción sacerdotal el cual desciende sobre la barba la barba de Arón que es el sacerdote y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion y está hablando de que cuando hay bendición la cabeza que es Cristo que es nuestro sacerdote es como que nosotros somos el cuerpo pues él es la cabeza entonces la cabeza se pone en su lugar y ahí el ungido el Cristo es el ungido la unción empieza a derramarse a los miembros empieza a derramarse sobre nosotros y va llegando hasta los últimos incorporados es como el aceite que va bajando y Cristo está ungido tiene todo el aceite y nosotros tenemos que recibir ese aceite el buen óleo y va descendiendo por las vestiduras por la primero la barba luego el borde de la vestidura y hasta los pies y allí envía allí en esa congregación en ese lugar a ese grupo envía el Señor bendición y que y vida eterna que hermoso hermano sabes que nosotros somos responsables de eso así como Acán fue responsable de haber desobedecido y haber cogido el manto babilónico y el oro y habérselo quedado para él y eso trajo maldición al pueblo nosotros no es que vayamos a traer maldición somos responsables de lograr ese desenlace ese desenlace somos responsables yo cuando llego a casa es como que digo aquí ha habido jaleo lo percibo cada uno en su habitación silencio sepulcral a veces mi cama parece que ha sido una cama elástica ropas por digo aquí pasó algo papás han peleado ah no aquí ha habido tomate a veces llega uno y hay una armonía eso se siente y cuando hay armonía los que tenemos familia numerosa no es que yo critico a mi familia ni mucho menos pero cuando vamos de viaje que bonito es ir de viaje cuando todo está en armonía pero cuando hay una pelea entre ellos estoy por saltar del coche y dejarlo solo te lo aseguro porque a veces pasa ¿no? ay que me toca a mi delante que no que yo voy detrás que no que yo y empieza la armonía a romperse y el padre sufre así sufre Dios no es que la otra vez no se que no se cuanta es que no me dejan hacer esto no es que y quien es para decirme a mi lo que sea el asunto es que ahí aparco yo hermano que más da hay sitio para aparcar o no somos como niños pero el padre sufre mira que no es importante escucha no es importante el porqué sino el qué no es la causa sino la situación yo como padre analizando ¿no? vamos de viaje vamos a pasarlo bien vamos a desconectar de las responsabilidades vamos a pasar un tiempo juntos y hay una discusión me da igual por lo que sea que se ha pegado más para acá que ha bajado la ventanilla que yo que sé que no se ha echado desodorante no ha pasado nunca me lo estoy inventando da igual la causa da igual el asunto es que se rompe la armonía familiar y el que está enfrascado en la discusión no se da cuenta si le cogió el chicle y era para él o si le ha cogido el cargador el problema las personas se enzarzan en el problema y se olvidan de que se rompe la armonía pero el padre lo sufre y al padre le arruinan la vacación ese día y el padre al final termina dando un grito que no quiere dando un volantazo parando el coche poniendo disciplina ¿entienden? pues Dios pasa igual Dios quiere que aquí haya armonía y que aquí no es por lo que sea si a lo mejor simplemente ah ¿y por qué le ponen infusión? y a mí no es que yo no valgo lo mismo la sangre de Cristo no es para todos yo que sé cualquier tontería no es lo tonto que sea no es nada grave no a Dios no le agrada que rompamos la armonía tenemos que llevarnos bien los unos con los otros tenemos que ser de un mismo sentir tenemos que respetarnos tolerarnos perdonarnos dice que nos perdonemos los unos a los otros como Cristo nos ha perdonado como Él nos ha perdonado y Él nos perdonó en una cruz con brazos abiertos derramando su sangre que era inocente y santa para perdonar nuestros pecados sin que Él hubiera hecho nada ¿es verdad o no es verdad? amén ese reloj está mal y me ha confundido pónganlo bien por favor entonces hermano ya estoy terminado no se preocupe pero creía que ya iba sobre hora entonces que bueno es que la armonía del Señor esté en este lugar la que Él desea la que Él tiene el Padre el Hijo y el Espíritu Santo yo no he visto nunca al Padre el Hijo y el Espíritu Santo en la Biblia búscame el versículo donde discutan no vamos a hacer al hombre de otra manera no, 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 no yo pienso que a la imagen de Dios no mejor a la imagen de un jabalí no no porque si lo hacemos así yo no he visto esos cuoros no medio afinado ¿eh? tú has visto hagamos dicen en Génesis hagamos en Génesis al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza dicho hecho armonía total ¿amén? Mateo 23 y lo dejamos ahí hasta porque nos quedan tres versículos pero vamos a Mateo 23 si no da tiempo habla en punto y si no no Mateo 23 ¿estamos entendiendo o no? es importante hermano tenemos que ponernos la vacuna que Dios no nos llame luego a una responsabilidad y que diga pero tú que has hecho toda la vida allí discutiendo que si había que fregar antes que luego se pisa o había que fregar después echarle más jabón al cubo o menos si la fregona se coge con la izquierda o con la derecha y se escurre tres veces o dos por favor mejor que friegue como quieras y si tú crees que has fregado más luego lo coges cuando nadie te vea y lo fregas tú ¿total? Mateo 23 37 dice así Jerusalén Jerusalén lo vimos precisamente el domingo que matas a los profetas a cuantos mataron apedrearon lincharon apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise ese es el corazón del padre cuantas veces quise juntar a tus hijos los que somos padres no de hijo único porque Eva lo tiene fácil su hijo se lleva bien consigo mismo pero los que somos padres de más de uno los que somos padres de más de uno como se sufre cuando hay conflictos entre ellos ¿verdad? son conflictos normales naturales no es nada malo mi hermano y yo nos peleábamos de pequeño y hacíamos karate y tal y tal y tal y es normal los niños son así es algo natural pero no es que nos peleáramos de mal sino jugando entiéndase pero los padres no quieren ver eso llegaba mi madre con la zapatilla y si no levantaba no, no, no estamos jugando los padres no pueden ver eso eso es algo natural porque preservamos a nuestros hijos de una lesión de que se vaya la ira más allá de la cuenta y pueda hacer un daño excesivo no esperado no imaginado la falta de sabiduría de un menor no sabe que puede acabar en una tragedia a veces se cogen a estrangularse se ponen una bolsa en la cabeza y todas esas cosas sabemos los que ya tenemos experiencia que puede acabar de una forma dramática ¿verdad? bien y dice ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste ¿habéis visto la gallina? ya nuestros hijos ya solo ven series móviles youtube el tiktok o tiktok como se llame pero antiguamente veíamos esas cosas que bueno que vamos a la granja esa a lo mejor tiene su sentido de volver a lo natural pues cuando tú ves una gallina y van todos los pollicos junticos con la gallina no se separan no se separan los paticos igual van todos los paticos chiquiticos con la mamá para tú ¿eh? todos juntos y así quiere Dios que nosotros estemos todos juntos todos unidos todos en armonía que la hay muchas veces pero a veces hay algún cortocircuito ¿verdad? saltan los plomos y eso no no debe de pasar dice he aquí porque no quisieron vuestra casa os he dejado desierta fíjate que importante hermano desierta de la presencia de Dios desierta del propósito de Dios nosotros somos responsables de que aquí el Señor envíe bendición y vida eterna y no que el Señor no esté porque si el Señor no está en vano cantamos adoramos alabamos predicamos la palabra si no está agradado él lo que hacemos no sirve nuestro primer ministerio es agradar a Dios no lo que pueda pensar el hombre el hombre puede pensar lo que quiera pero si Dios no está agradado nuestra vida no está siendo de provecho ¿amén? porque os digo que desde ahora no me veréis y aquí hay una aplicación muy bonita que no vas a oír a Dios no vas a ver a Dios hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor es decir mi hermano mi hermana son benditos porque vienen a buscar a Dios yo no puedo ir contra ellos yo no puedo pensar mal de ellos mi hermano mi hermana son hijos de mi padre y son benditos porque vienen en el nombre del Señor a buscar del Señor y entonces cuando empecemos todos a aplicar eso entonces todos veremos al Señor o iremos al Señor y su presencia estará en este lugar que no es que no esté estoy hablando para que sepamos cuidar lo que Dios ama y lo que Dios quiere ¿amén? bien tenemos justo el tiempo de poder leer rápido y terminamos Juan 17 lo conoces lo he parafraseado y Mateo 5.9 rápido Juan 17 habla de la unidad que seamos uno como el Padre y Él eran uno que nosotros seamos uno en ellos una oración fundamental antes de ser entregado Él ora por sus discípulos nuestro Maestro nuestro Señor dice en el 4 yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese y un poquito más adelante dice en el 11 y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean ¿qué? uno para que sean uno para que haya armonía entre ellos dice así como nosotros escucha así como el Padre y el Hijo eran uno ¿qué tenemos que ser nosotros? uno no una opinión cada uno sino una sola opinión ¿amén? dice así como tú y yo somos uno ellos sean uno y ahora dice un poquito más adelante 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció así que no te extrañe que la gente te persiga porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal dice santifica los 17 en tu verdad tu palabra es la verdad y ya más adelante dice el 20 más no ruego solamente por estos no ruego por Pedro por Juan dice no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos es decir por ti y por mí esa oración es extensiva a nosotros para que todos sean uno matrimonios uno hogares uno iglesia una nosotros uno pero nosotros uno con la iglesia al lado y con la iglesia todos uno Dios quiere unidad dice para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea no solo ellos van a creer por ver el amor que nos tenemos sino para que el mundo crea que tú me enviaste es decir cuando nosotros nos amamos el mundo cree que nosotros somos de Dios pero cuando nosotros nos amamos y somos uno el mundo cree en Jesús y la obra que él ha hecho en nosotros es fundamental el amor y la unidad que es lo mismo viene a ser lo mismo no se puede conseguir la unidad sin amor pero con el amor expresado y vivido en el espíritu la unidad viene por sí sola que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste y esto hemos hablado muchas veces en otras ocasiones fíjate la gloria la presencia de Dios en Jesús yo les he dado es decir nosotros tenemos algo especial de Dios y dice yo les he dado la gloria que tú me diste para no para que sean famosos ni para que hagan cosas grandes sino para que ellos sean uno plotones para que busquemos la unidad la edificación pero en unidad un cuerpo en unidad así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean sean que perfectos en unidad un cuerpo unido para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí y ya termino en Mateo que hablaba antes de ello Mateo 5 9 que importante es para Dios esto quien ame a Dios querrá agradarlo y buscará esta realidad en su vida Mateo 5 versículo 9 bienaventurados los pacificadores los que ponen paz los que ponen a los que están en discordancia los ponen en armonía porque ellos serán llamados hijos de Dios es lo que hizo Cristo dice la palabra de Dios el apóstol Pablo que Cristo derribó la pared intermedia que había entre judíos y gentiles es decir la unidad la armonía eso es lo que Cristo vino a hacer y es lo que Dios nos llama a hacer amén ahora nos vamos esta noche sabiendo que esto agrada al Señor que Él lo pide para que estemos con Él ahora más que de una manera religiosa en una manera íntima en su monte santo en su tabernáculo santo en la eternidad con Él ahora sabemos que Él aborrece y abomina lo contrario y ahora sabemos que Él quiere enviar bendición y vida eterna al lugar donde se vive en armonía y sabemos que para Él esto es una prioridad y que Él quiere bendecirnos amén vamos a ponernos en pie vamos a terminar orando y cuando terminemos orando se vuelve a sentar por favor un minutito Padre en el nombre de Jesús estamos en tu presencia en esta hora tú nos has hablado Jesús tú eres el Rey de nuestra vida nosotros somos simplemente tus siervos tus siervas estamos aquí para hacer tu voluntad a veces nuestros caminos verdaderamente no son tus caminos ni nuestros pensamientos tus pensamientos pero tu palabra dice deje el impío su camino y vuélvase a Dios el cual es amplio grande generoso en perdonar ayúdanos Señor a dejar nuestro camino nuestro mal camino que lo podamos dejar en el nombre de Jesús ayúdanos Señor hay muchas personas que no están aquí hoy y sin darse cuenta una cosa es que vengan de invitados o vengan porque buscan alimento ayuda eso no son parte de tu iglesia son los pobres que siempre los tendremos Jesús mismo lo dijo deja que esta me honre a mi me unja mi cuerpo para la sepultura a los pobres siempre los tendréis y es verdad que tenemos siempre a los pobres demandando nuestra atención pero que importante es Señor que podamos darte a ti lo que tu quieres lo que tu deseas que importante es que podamos dar prioridad a lo que es prioridad para ti que importante es que nosotros podamos vivir en armonía como tu como buen padre estás deseando y nos envía esa bendición y vida eterna y esa responsabilidad en nuestra mano hay muchas cosas que hacer pero el andar en armonía es la prioridad el andar en amor los unos con los otros servirnos los unos a los otros tenernos en honra los unos a los otros y hay muchas personas que no están y necesitan esta palabra y quizás sin darse cuenta están desagradándote quizás sin darse cuenta están haciendo lo que no deben de hacer y no saben hacer lo que tienen que hacer y mereces que hagan porque no la han escuchado pero yo te ruego en el nombre de Jesús que tu espíritu llegue también a sus vidas y le reveles tú a ellos tú puedes hacer si nos hablaste a los que estamos aquí hoy esto les puedes hablar a nuestros hermanos lo mismo porque son miembros del mismo cuerpo no queremos que se detenga tu obra y no queremos que haya perjuicio en tu casa no queremos perdernos la bendición y la vida eterna no queremos perdernos el gozo del padre no queremos estar haciendo obras solo obras y no agradarte con ellas queremos andar en las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas pero no en nuestros caminos propios sino en tus caminos con tu mente y con tu corazón ayúdanos que sea una realidad y señor que que haya un óleo que haya una impregnación de amor en esta casa en cada una de las casas de este ministerio en todas las iglesias que son tuyas que que ninguno de los hermanos sea inconsciente rápido señor que tú puedas redargüir nuestro corazón si en algo no hemos actuado conforme a tu corazón redargúyenos señor redargúyenos en el nombre de Jesús que no queramos justificar lo que hacemos a veces justificamos y dices ah no importa ya me lo sé que acaso yo no puedo hablar lo que yo veo ay padre en el nombre de Jesús que tengamos temor de ti que andemos por fin o por vista y que vivamos para agradarte ese es el mejor regalo que podemos darte en el nombre poderoso de Jesús amén y amén aleluya gloria a Dios bien vamos a sentarnos un momentico